Muy buenas, José. Nada, te mando este vídeo para darte ánimos en este camino que no decaiga. Creo que, no sé, es un momento muy bonito para ti, ¿no? Después de que has iniciado otro camino y estás buscando ese camino, ¿no? Y en esa búsqueda espero que el camino que estás haciendo a Santiago pues te abra un poquito la mente y como a mucha gente le pasa, te encuentras a ti mismo. Así que nada, mucha fuerza, forza, como dicen los galegos, y ¡a por ello! Gracias.